Vamos, llegamos con Toi Panta, corrimos un poquito, pero llegamos con el chef Oscar Anaya que nos está acompañando esta mañana. Chef, ¿cómo estás? Yo lo miraba aquí riendo y riendo y riendo. Bienvenido, ¿cómo estás? Como no nos dejan salir de aquí tampoco para llegar a ir. No, 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 este es su lugar y aquí se me queda, por favor, chef. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Estás así? Sí, mi primera vez. Ah, bueno, aquí. Pero ustedes me imagino que también trabajaron así como de corrido. Sí, trabajamos de corrido, sí. Fin de año, ¿no? Fin de año, sí, trabajamos siempre. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué vamos a cocinar hoy, chef? Cuénteme. Vamos a hacer un filete a la hawaiana, vamos a utilizar un filete de pescado y vamos a hacer una salsa fría o un mix frío de verduras. ¡Qué rico! Y lo vamos a poner encima del pescadito con un poco de queso de ricota. Pero si se come caliente. Se come caliente, pero el mix es frío. Es como una... Es un mix de frío y caliente, sí, es interesante. Ah, una mezcla, me gusta. Ahí tiene usted en pantalla los ingredientes, pero por supuesto que yo le digo literalmente qué es lo que vamos a necesitar. Y le decimos 8 onzas de filete de pescado, un aguacate, dos limones, dos chiles pimientos, un puerro, un pepino, sal y pimienta y tres cucharadas de queso ricota. Ahí tiene usted los ingredientes. La verdad es que son cosas que sí o sí tenemos en casa o que usted de repente puede conseguir ahorita en la mañanita para que pueda tener un delicioso filete a la hawaiana, algo diferente. Que ahorita en el frío nos queda bien como tropicalizarnos un poco, podríamos decirlo. Sí, empezaría a cambiar. Y como la gente ahorita empieza como las dietas y eso. Es cierto. Y el 2020, entonces por eso trajimos este. Podríamos decir que es bajo en calorías. Súper bajo en grasas, un poco de grasas buenas como el aguacate. Y nos cambia bastante el paladar, ¿verdad? Así es. A la hora de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Así que vamos a comenzar con el chef Oscar Anaya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdón, voy a jalar mi aceite. Voy a poner un poquito de aceite. Lo primero que vamos a hacer es trabajar el pescado. El pescado, vamos a poner el pescado. Lo otro lo trabajamos antes también por el tiempo. Pusimos, picamos nuestros chiles morrones, un amarillo y un naranja. ¿Por qué? Es porque hayan diferentes tipos de colores en nuestra mezcla. Lo voy a poner un poquito a precalentar el sartén. Voy a tener nuestros filetes. Mira, compramos unos muy buenos filetes. ¡Qué rico! Voy a ponerlos directos al sartén. La idea es que se doren de las dos partes. ¿Algún filete específico que necesitemos? ¿Tilapia? Ahora hay tantas cosas. Tilapia está bueno ahora, ¿verdad? Es un pescado que está a muy bajo precio. Y que es bastante accesible. Accesible, sí. ¿Un mero? ¿Un mero? ¿O no se aprecia mucho? Hablando de los sabores del pescado, porque a veces dicen, híjole, de repente el mero tiene un demasiado buen sabor para estarle echando tantas cosas. ¿Cuál es su consejo? Róbalo es muy bueno. Róbalo acepta bastantes sabores, bastantes colores, sus fibras hacen que todo penetre fácilmente. Claro. Lo podemos cocinar muy fácil en la casa, no se nos deshace como este, ¿verdad? Si este no lo cuidamos mucho, se nos tiende a deshacer por lo delgadito, ¿verdad? En cambio, Róbalo a veces es un filete grande. Y hablando de filete de atum o de salmón, ¿combinaría o no recomendamos esto? Combinaría perfecto y aquellos también se pueden comer fríos, ¿verdad? Es cierto. O sea, puede combinar mejor porque es frío completo. ¿Incluso tipo sashimi? Un sashimi como, sí, haciéndole otra variación, como crudito, que rico quedaría, ¿verdad? ¡Qué rico! A mí me encanta, a mí me encanta el atuncito así crudito. Podríamos usar los dos crudos, ¿verdad? El salmón o el atún, podemos usar un mero, también un mero a veces tiene un sabor bien fuerte, ¿verdad? A veces se tiende a que las salsas queden un poquito menos fuertes, ¿verdad? Esta es una salsa que también incrementa nuestro sabor al pescado, porque es una salsa que sí trae un poquito de todo, todo lo trae crudo, así que vamos a comer algo como crudo y cocido. Me gusta, me gusta el pescado, si va a estar bien cocidito, hay que tener cuidado porque recordemos que este tipo de carne se cueste bastante rápido. Sí, es súper rápido, vamos a ponerle también el fuego que le pongamos, vamos a ponerle un fuego bien bajito, ¿verdad? No vamos a utilizar un fuego fuerte, vamos a utilizar un fuego bajo y vamos a ir utilizando también un buen sartén, ¿verdad? Para que no se los pegue. Cualquier cosa que se nos estuviera pegando un poquito de agua sería bueno. Ah, puede utilizarse un poquito de agua, no necesariamente tanto aceite. No, 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 tanto aceite, ¿verdad? Como también lo que decía era que como venimos sanos casi siempre, la gente al principio de año se promete esto, ¿verdad? Esa es la idea, y tener recetas fáciles, prácticas y ricas, obviamente, que podemos implementar, porque asociamos la dieta o el comer sano con comer mal. Sí, no, no, no. Y es al contrario, hay muchísimas recetas deliciosas y fáciles, porque tampoco nos vamos a poner a ser muy elaborados, y eso es justamente lo que estamos preparando hoy, un filete a la hawaiana 100% light, para que usted pueda empezar a cuidarse la línea o comer rico. Mire, la idea aquí es consentirlo a usted. ¿Usted quería ser chef cuando era chiquito? Yo siempre quería ser panadero, 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 quería ser como mi abuelito, ¿viste? No lo he logrado porque es tan difícil esa progresión. Sí puedo, sí puedo. No soy tan difícil, pero no al 100%, obviamente. Bueno, nosotros estamos aquí platicando y viendo de qué manera vamos a avanzar. Podríamos decir que los filetes ya están listos. Están listos, le pusimos un poco de jugo de limón, así apretadito, recién salido, ¿verdad? ¡Qué rico! Y ahora vamos en un bowl, voy a poner todos los ingredientes que habíamos hablado, un poco del chile pimiento amarillo, un poco de naranja colorido, porque el sabor realmente es el mismo, pero la idea es variar en colores. Sí, vamos a poner colores acá, vamos a poner el pepino. A veces me gusta poner el pepino con todo y la cáscara. Ah, claro, le da otro aspecto y más colgante de repente. Sí, y también da color, ¿verdad? Claro. Un tipo de color, vamos a poner el puerro. ¡Qué rico! Y por último vamos a colocar el aguacate. El aguacate. El aguacate le habíamos puesto un poquito de limón, ahora sí voy a ponerle limón a esto. Esto es para que no se ponga negrito. Que no se lo pusiera tan negrito, ¿verdad? Sí. Esto ahora sí voy a ponerle. Más limón, qué rico. Bastante limón y como te contaba, esto va frío, es como una ensalada fría y encima va nuestro pescado caliente. Así que vamos a probar a ver qué tal. Va a estar delicioso seguramente. Voy a probar un poquito de limón. ¿Y el queso cottage en qué momento? Eso va a ser parte de la decoración. El queso cottage va a ser parte de la decoración y va encima del pescado con su salsa, ¿verdad? Si no queremos que se mezcle, queremos que aparezcan como unos bodoquitos por ahí. Unos bodoquitos de quesito. Podría ser cualquier otro tipo de queso, como feta, o sea, dependiendo ya del gusto de la... Que ya no está en light. No es así, la idea es que estamos buscando algo light, se vea como el queso cottage y voy a sacar el salero de la casa, ya viste, el grandote, el familiar. El que tiene que estar en la cocina, porque eso del salerito chiquito en la cocina no aplica. Vamos a poner un poco de sal. La medida está en los deditos. Y vamos a estar listos al regreso. Ahora vamos a poner nuestro pescadito y vamos a hacer una ensaladita fría. Perfecto. Esta es la salsa, realmente es la salsa. Me gusta. Bueno, cuando regresemos al montaje final. Montaje final, sí, estamos listos. Ya lo saben, entonces, miren qué fácil, rapidísimo. Yo creería que una receta que en 15 minutos podemos hacer en casa. Muy práctica, sí. ¿Verdad? ¿Listos para servir el almuerzo, chef? Listos para servir, hicimos los tres filetitos, para que podamos probar todo. ¿Cómo vamos a hacer el montaje? Vamos a poner un poco de lechugas abajo, vamos a colocar el filete de pescado y luego la mezcla que hicimos de nuestra salsa fría. Y para terminar, un poco de queso cottage encima. Perfecto, ya saben, entonces, de esa manera lo vamos a montar. Y mientras lo termina de hacer el chef, yo les digo el paso a paso de cómo realizamos esta facilísima receta. Anabeli, consintiendo a los guatemaltecos. 60 años de magia y sabor. Presenta. En una sartén colocamos el pescado con un poco de limón, sal y pimienta por los dos lados. Aparte, cortamos en cuadritos el limón, chile, pimiento, puerro, aguacate y pusimos en un bowl para echarle un poquito más de sal, pimienta y más limoncito. Pusimos sobre una cama de lechuga el pescado frío y la mezcla de verduras encima. Vamos a decorar con un poco de queso. En este caso, usamos el queso cottage, pero puede ser algún otro si usted tiene otro gusto o no quiere que sea tan light. Está delicia. Anabeli, consintiendo a los guatemaltecos. 60 años de magia y sabor. Presentó. 60 años de magia y sabor que se traducen en agradecimiento para todas las personas que han confiado en esta marca. ¿Usted ya participó, Jaché? No he participado todavía. Tiene que participar muchísimo porque se puede ganar muchos premios, incluyendo un carro cero kilómetros. Nuevecito que puede ser suyo. Lo único que tiene que hacer es, obviamente, comprar producto Anabeli. Y usted tiene que enviar a diferentes mensajes de texto, dependiendo de cuál sea su operador. Ahí van a aparecer en pantalla, dependiendo de qué línea telefónica usted tenga. Es el número que tiene que mandar. El número de lote y también la fecha de emisión. Aquí está, en la parte trasera del empaque. Usted lo puede ver, mire. Aquí está la fecha y el lote para que lo pueda poner en ese mensaje de texto. Y automáticamente va a estar participando para llevarse muchísimos premios, incluyendo ese carro que yo quiero que sea mío, pero a mí no me dejan participar, así que ojalá se lo jane usted. Recuerde que tiene que guardar el empaque porque es como su ticket, ¿verdad? Para poder reclamar ese carro que yo sé usted va a estar manejando dentro de poco. ¿Listos? Listo, chef. Entonces, ¿qué hacemos el montaje? A comprar a Anabeli primero, ¿verdad? A comprar a Anabeli, pues, por supuesto. Aquí podríamos utilizar un poco de mostaza de Anabeli para que... Ah, claro. Para que levante sabores, ¿verdad? Me gusta. Pero bueno, vamos a colocar nuestro... Me gusta. Es que yo le quito lo light a todo, mire. Vamos a colocar nuestro pescadito y vamos a poner la salsa esta, ¿verdad? Que al final es como una ensalada fría. ¡Qué rico! ¡Qué fresco y qué light! Súper light. Sí, ¿verdad? Que en verdad que todos tenemos esa propuesta para el 2020 ser light. Aparte, recordemos que pasamos días, si no es que un mes entero, de estar comiendo como cargado, que a veces el cuerpo lo pide. No es tanto como por bajar de peso, pero sentimos esa necesidad de comer más fresco, de comer más sano. Así que ahí están las diferentes opciones. Sí, lo tenemos ahí, entonces. ¡Me encanta! Pusimos, para que sea práctico, pusimos nuestro pescado en un sartencito con un poquito de sal y limón. ¡Miren qué rico! Colocamos nuestras lechidas y nuestra salsa. ¡Huele y está Delis! ¡Huele y delicioso! ¡Huele y delicioso! Para los que estamos a dieta. ¡Huele y delicioso! Nos estamos cuidando. ¡Huele y delicioso!